¡Ah! No dejaré de llegarles. ¿En serio dijo Mega Cool? No entiendo nada. ¿Qué le pasa? Las aventuras de los peluches 2. Las aventuras de las chicas peluche. ¡Quiero ver mi bebé! Creo que va a ser terno ahorita. ¡Quiero verlo! ¡Aquí está tu bebé! ¡Ay, no! Se comió el pastel de tu cumpleaños. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ay, Magui, ayúdame! No sé qué hago. ¡Ay, ay, qué! ¡Hacer algo! ¡Solo en YouTube! ¿Está listo, señor McQueen? ¡Claro que estoy listo, Cruz! ¡Vamos, McQueen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, amigos! Soy el nuevo personal. ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Esta cernida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, no! ¡Me volví a trabir! ¡Me voy a trabir! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,historia! ¡Trabajo, ajuda! ¡Solo necesitaré unos ajustes! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, ayúdame! Habla en serio. ¡Auxilio! ¡Pero qué idiota! ¡Ay, no se vea! ¡Ay, voy por él! Tranquilos. ¡Estoy bien! ¿Listo para ser malo? Tú sabes que siempre estaré listo. ¡Vegan, chicos! Allá afuera había pausa. ¡No! ¡Secuistraron al burro de Shrek! ¿Cómo nos ha ido al bosque si tenemos que bajar todo esto? ¡Ah, qué exagerado! ¿No recuerdan? Somos peluches. No nos lastimamos. ¡Bien! ¡Quiero salvar a nuestro amigo! ¡Yo también! ¡Para irme! ¡Para irme! ¡No! ¡No! ¡Para irme! ¡No! ¡Que se puede estar. Para eso tienes las piernas Y para eso tienes las alas ¿Para qué las alas? Para ayudar a levantarme Fíjate por donde me lanzas